Es la forma en la que él se acerca a ella, porque todo el tiempo están como tocando el vientre, como muy concentrados en el vientre de Michelle. La reciente unión matrimonial de Michelle Renaud y Matías Novoa ha sido motivo de especulación, especialmente después de que el actor compartiera algunas postales de su extensa luna de miel en diciembre. Sin embargo, una de las fotos revela más de lo planeado y ha desatado fuertes sospechas de que la actriz podría estar esperando su primer hijo con Novoa, un sueño que ambos anhelaban al unir sus vidas y expandir sus familias. Según informa People, la pareja se escapó a Querétaro para desconectarse del mundo y sumergirse en la naturaleza, compartiendo momentos íntimos, risas y paseos en medio del campo. Una de las fotos compartidas por el actor chileno en un carrusel, una imagen de Michelle Renaud mostró una pancita prominente, lo que desencadenó una ola de comentarios y especulaciones entre los internautas sobre un posible nuevo embarazo. Está embarazadísima. Se ve hermosa con su pancita. Nuevo bebé en camino. Fueron algunos de los comentarios que inundaron la publicación. Hasta el momento, los famosos no han confirmado ni desmentido la información, manteniendo en vilo a sus seguidores sobre la posibilidad de convertirse en padres nuevamente en 2024. En meses anteriores, Matías Noa había comentado sobre la posibilidad de ampliar su familia. Son cosas que hemos hablado que están en nuestros planes y el universo dirá cuando nos mande esa niña hermosa. Yo también quiero una niña con él, a ver si ya nos la mandan. Creo que es bien importante cuando decides ser madre, encontrar a la persona correcta, que creas que tiene todos tus valores. Señaló Michelle Renaud en una entrevista. ¿Y usted qué opina de la pancita de Michelle Renaud? ¿Embarazada o no? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Espera un momento, no te vayas sin antes ver cómo Alex Caffey le pide a Santa Claus que como regalo le consiga un trabajito. Siete meses después de haber renunciado al segmento Pájaros en el alambre de Sale el Sol. ¿Estará arrepentido? En el siguiente video te dejo todos los detalles. ¡Suscríbete al canal!